Tips para páginas de ventas. En tus páginas de ventas va todo tu arsenal. En el caso de Affiliatum, ellos hicieron un video de ventas. Todo su arsenal está desplegado en este video. Testimonios, los pasos, el valor, los bonos, todo, absolutamente todo está acá. El precio tiene que ser muchísimo menor al valor que va a recibir la persona. Si vos querés vender algo de 100 dólares, igual le tenés que dar a la persona 1000 dólares en valor. Te estoy dando como analogías, o en resultados, o en una transformación. Si la transformación propuesta por la oferta ha quedado clara, los gatillos mentales terminarán de hacer el trabajo. Kale Anders, luego del webinar, te envían aquí. Aquí está llenísimo de gatillos mentales. Tenés muchísimos testimonios, tenés prueba social acá abajo, tenés aquí la oferta irresistible, tenés todo lo que incluye. ¿Entendés? Todos estos son como gatillos mentales. Si vos realmente has explicado la transformación que va a tener la persona, los gatillos ya terminan de vender. ¡Suscríbete al canal!